Abróchate los cinturones, porque aquí comienza un reality show distinto a lo que estás acostumbrado. Porque aquí verás cómo vive un trailero, sus experiencias, cada hermoso e impresionante lugar que visita, cada anécdota que él vivirá, tú serás testigo, porque lo verás aquí, con Sergio Méndez. Hola amigos, los hermanos míos, Sergio Méndez. Shazam. Sergio Méndez es the master of the track. Bueno, con todo el debido respeto al buen amigo que me hizo una crítica constructiva, dándole a entender que el de llave, yo llevo la prioridad. Si ya estoy adentro, yo la llevo. Ahora, si él ya tiene la nariz metida, le doy chance a que se meta. Eso es lo que yo quería corregirle al buen amigo que me hizo ese comentario de que yo estaba mal. Pero ahí, como la vean ustedes, la cosa no es discutir. Nomás estoy aclarando la realidad de las entradas de llave cuando sale uno a lo todavía meterse al carril de la autopista. Ven y participa y sé parte de nuestra familia. Suscríbete ya a través de Facebook. Slash Shazam The Track. Shazam. The master of the track.